Estamos de manteles largos. Hoy, lunes 26 de junio de 2023, tengo el honor de entrevistar a la antropóloga Graciela Tecchan, jefa del Departamento de Lengua Maya y Cultura del Indemaya. La pregunta, antes que nada, bienvenida a tu casa. No, muchas gracias, Abraham. Muchísimas gracias por este espacio que nos brinda para difundir todas las acciones que hacemos en el Indemaya, que es el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya. Pregunta, ¿qué hace el Indemaya? Vamos a empezar de cajón con eso. ¿Qué hace el Indemaya? Sí, uno de los objetivos principales del Indemaya es justamente defender los derechos del pueblo maya, pero no solo defenderlos, sino también trabajar para que esos derechos no se pierdan, no se mantengan, y entre ellos está el derecho al uso de la lengua, de la lengua indígena, que para nosotros es la lengua maya. Y en este caso, en el departamento donde yo trabajo, que es el Departamento de Lengua y Cultura Maya, pues hacemos todas las acciones encaminadas a difundir, a fortalecer, a enaltecer nuestra lengua y nuestra cultura maya. Aquí te quiero hacer una pregunta, para ti, ¿qué significa ser yucateco? Yucateca en este caso, ¿qué significa ser de origen maya? Porque tú y yo somos yucatecos aquí prácticamente, ¿qué significa para ti? Pues para mí, de verdad, que es un orgullo, ¿no? Ser maya yucateca es un orgullo, hablar la lengua, vivir en un pueblo, tener mis apellidos mayas, tener la piel morena, obviamente, ¿no? Es fabuloso, ¿no? Es maravilloso, ¿no? Y sobre todo, pues tener esta oportunidad de trabajar en una institución en donde velamos justamente por todo esto, ¿no? Que son nuestros rasgos culturales, nuestros rasgos identitarios. Y pues ahora, ¿qué más que sentirnos orgullosos si la lengua maya ha sido decretada como patrimonio cultural, no? Y eso, pues es un gran logro, un gran avance para nosotros como mayas yucatecos. Muchas felicidades, de verdad que es un gusto y es un honor ser yucateco, ser de origen maya, esa es la realidad. Pero por allá hay un concurso. Yo sé que por allá hay un concurso, cuéntame un poquito. Número uno, ¿cómo se llama en maya? Porque lo dijiste hace ratito, ¿me podías decir? Claro que sí, el concurso se llama Ucayilincajal, el canto de mi pueblo, ¿no? Escuchemos la voz de mi pueblo, eso nos remite, ¿no? Esa es la intención justamente que buscamos, que el pueblo sepa, ¿no? Que el pueblo conozca que la lengua maya no solamente nos sirve para comunicarnos en casa, sino que también para todo esto, para hacer poesía, para hacer libros, escribir libros y ahora pues para hacer canciones, ¿no? Nosotros desde el INDE Maya en el 2013 llevamos a cabo el primer concurso de composición y canto. En ese entonces recuerdo que fue peninsular, canto en juvenil, en lengua maya, ¿no? Entonces participaron los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo y fue dirigido a jóvenes. ¿Y ahora? Ahora pues aperturamos más la convocatoria para 18 años en adelante, porque ha hablado gente pues ya de 40, 50 años al instituto que quieren participar, ¿no? ¿Y cuáles son los requisitos? Ahí tenemos las cámaras, ¿cuáles son los requisitos para yo concursar o para asistir? Cuéntanos un poquito, Graciela. Claro, el primer requisito pues es el residente de aquí del estado de Yucatán, ¿no? Este, el segundo pues es tener, cumplir con la edad establecida, tener 18 años en adelante. El tercero es que puedes participar de manera individual o puede ser de manera grupal, pueden participar hasta cuatro personas, ¿no? Porque pues hay gente que le da algo de pena o se cohibe. En grupo pueden estar acompañándose. Y en grupo pues exactamente, a veces es más fácil, ¿no? Hay más altura, este, puede ser hombre, mujer, es indistinto, este, y algo muy importante que tiene que ser una canción inédita, ¿no? Porque el concurso es de composición y canto. Correcto. Entonces no podemos, este, tomar una canción que ya está escrita y traducirla al maya, o sea, no, eso totalmente quedaría descalificada. En esta ocasión, pues ahí se tienen que inspirar, ¿no? La creatividad, por así es. La creatividad, así es, ¿no? Y, bueno, les comento una pequeña experiencia de uno de los ganadores del primer lugar en el 2014, cuando apenas estaba empezando de las redes sociales y el WhatsApp. Ok. Ahí nuestro buen amigo Didier de Valladolid ganó el primer lugar justamente con una canción que se llama Shana.com, en donde él cuenta la historia de una chica que la enamoraron a través del WhatsApp, ¿no? Wow. Entonces, ahí está una propuesta de... Saludos y felicidades al buen Didier. ¿Cuál es del año pasado, es correcto? Del 2015. 2015. 2015, ¿no? Sí, sí. Entonces, ahí tienen una idea de las temáticas que se pueden abordar, ¿no? O sea, ahorita hay muchas cosas en las redes sociales, pueden hablar desde lo que es las tradiciones, en las costumbres de sus municipios, de sus familias, lo que hacen cotidianamente, de la milpa, de todo eso, ¿no? Entonces, es muy abierto, igual que el género musical. Pregunta, ¿dónde se pueden localizar, dónde podemos pedir más informes? ¿Tienes algún número de telefónico, alguna página, algunas redes? Sí, sí. La convocatoria la pueden consultar en la página oficial del INDEMAYA y también en el Facebook. Pero les dejo el teléfono del INDEMAYA, que es el 928-7264 o 928-7267 a la extensión 26010. Ahí estamos de lunes a viernes y con gusto les atenderemos. Pero algo que te quiero mencionar, Abraham, son los premios, ¿no? Órale, a ver. Los premios. Para el primer lugar, pues tenemos un premio de 8 mil pesos, para el segundo lugar, un premio de 6 mil y para el tercer lugar tenemos 4 mil pesos. Pues ahí está la invitación de verdad a todos, a todos los interesados en seguir promoviendo y conservando nuestra lengua maya, que nos apoyen, ¿no? Participando en este concurso. Por sí solos como gobierno, pues estamos haciendo lo que nos corresponde, ¿no? Pero creo que trabajando en conjunto podemos lograr más. Ya para finalizar esta gran entrevista, número uno, te quiero decir gracias. No, a ti, gracias. Número dos, gracias a las personas que están viendo esta entrevista y que la van a ver. Y número tres, te quiero poner un reto. Me gustaría, por favor, que digas en lengua maya, disfruta de este viaje que se llama vida. Disfruta de este viaje que se llama vida. Si me lo puse, es un poco complicadito, pero vamos a intentar decirlo. Ok. Kima Kunzik Akustal. Pues ya lo escucharon. Disfruten de este viaje que se llama vida. Muchas gracias, Graciela. No, muchas gracias, Abraham. Muchas gracias a todo el equipo de Eclipse Noticias que está atrás de estas cámaras haciendo la magia y nos vemos. ¿Cuándo va a ser este concurso? El concurso, algo muy importante, dice, que no comente, es que la convocatoria cierra el 7 de julio. Ok. Entonces, tenemos nada más, creo que dos semanas para que ya puedan mandar su melodía y la premiación va a ser el 9 de agosto. Correcto. 7 de julio, fecha límite, 9 de agosto se va a dar el tercero, segundo y primer lugar. Mucho éxito y mucha suerte a nosotros los yucatecos. Muchas gracias. Gracias, Abraham. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!